Buenas y buenas chicos y chicas amigos de Dead Almeleteans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Trujillo y hoy estamos aquí en Bellón Dos Almas, estamos aquí continuando el modo historia justo donde lo dejamos y nada, si lo recordáis dije que nada más empezar nos daríamos una duchita, así que allá vamos a darle una duchita a Jody que seguramente esté sucia de tanto trabajar aquí en esta granjita, ¿no? La que nos cruzamos en el anterior episodio. Bueno, vale, pues no parece aquí la ducha más cómoda del mundo, pero bueno, nos vamos a descalzar y tal Estos sitios suelen ser donde una ducha es algo bastante poco común, ¿no? Porque al ser el desierto no llueve, bueno, 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 a ver Vamos a... No me deja mover la cámara, lo siento chicos, no deja mover la cámara Bueno, está tan ricamente, uy, se escuchan cosas Ahí se han escuchado cosas Y hay que averiguar qué pasa en esta granja, ¿no? Porque están tramando algo aquí que estaban como muy... ¡Uuuh! ¡Que nos está mirando el pervertido! Hostia, tú, vaya pervertido ¿Qué pone ahí? Grown O Crown No sé qué significa, la verdad A ver si nos cuentan algo más Entonces, el tío echó a correr Y ¿sabes qué? Que todavía sigue corriendo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso, tío! ¡Ay! Bueno Tengo que irse a dormir Vale, se vuelven a poner nerviosos como en el anterior episodio Así que va a haber que investigar un poquito, a ver qué es lo que están tramando Hora de irse a la cama Hora de irse a la cama ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tenemos que encerrarnos? Vete a tu cuarto, Jody Y pase lo que pase, no se te ocurra salir Pues hoy salgo Con dos pelotas ¿Cuántas fuerzas de las ovejas? No quiero que te pase lo mismo ¡Oh! Insistir Dios, dime la verdad, Paul ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No te vayas a tu cuarto Tú no puedes hacer nada Tú no puedes hacer nada No me digas lo que no puedo hacer Pues ahora voy a salir por la puerta Porque soy la más guay A lo mejor no tenía que haber salido Yo le he dado por hacer la gracia Ahora tengo miedo Luna ¿Iba a decir luna llena? No No es luna llena Bueno, tormenta de arena ¿Qué pasa? Que aquí cada noche hay una tormenta de arena Ah, me puedo mover Vale Vea eso, tormenta de arena Y por qué tanto coche ahí En plan como destruido Pero se está acercando la tormenta de arena O es algo así más Como un detalle, ¿no? Para darle espectacularidad Me estoy intentando fijar ahí en el árbol Si se lo va tragando la tormenta Y parece que sí No sé qué hay que hacer aquí A ver ¿Esto para qué vale? Pero qué cojones Es como una megaente ¿O qué? Oh, mira Me parecen ahí como espectros Vaya locura Vaya rayada ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¡Abajo! Uy, hay a veces, tío, que dices ¿A dónde doy? No sé a dónde dar No sé a dónde ir Al granero, al granero Al granero ¿Esto qué es? La letrina Es el baño Hostia Abajo Quizás no debería haber salido Y debía haberme ido a dormir, ¿eh? A lo mejor hubiese sido La buena opción Uy, esa la 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 Madre Se lo ha tragado como si fuese aquí Un chicle Vamos Vamos Vaya movida Oye, ¿podrías salir a ayudarme o qué? No, también es que me lo he ganado Hostia, tú Pues se han quedado sin suministro de agua ¿A dónde voy? Corro Y ya está Tiro para el desierto Oye, Aiden Ayúdame o algo ¿Cuántos brazos tiene este bicho? Claro Es un bicho Tiene todo lo que quiera Aiden Estoy pulsando triángulo Ahora Vale, hay que romperle el brazo Al bicho ¿O qué? Ah, vale Hacemos el típico campo de fuerza Madre mía Oh, mira Nos están protegiendo Madre mía Vaya locura Son como los bichos esos, ¿no? Que nos estaban acechando en la cama Jodie Jodie, te dije que te quedaras en tu cuarto Podrías haber muerto ¿Qué está pasando? ¿Ahora ya me lo contáis o qué? Debiste escucharme ¿Y tú debiste hacerme caso cuando pregunté? Tienes que decirme la verdad Tienes que decirme qué pasa Y se sale ahí en calzones Es Jade Shaw Jade Shaw Quiere sangre Es lo único que le interesa No hay nada que hacer Pues si se vivirá la ciudad No puedes parar a un espíritu Si se puede Yo tengo uno Que me ayuda a parar varios Los espíritus viven en otro mundo Si está aquí es por un motivo Hay que matar a la vieja Hay que sacrificarla Por eso no habla Pues le ha comido la lengua El Hits True ese O como se llame Vamos a acariciarle ahí el hocico Pues no parece mucho Vamos a montarlo Voy a meter el pie en el estribo Y voy a subir ¿Vale? L1 Y para arriba Oh Paseíto en caballo ¿Eh? ¿Tú qué dices, Aski? No está nada mal, ¿verdad? Tendré que decirle al caballo Que me cuente tu secreto Oye, voy a los pastos Para vigilar a las ovejas ¿Quieres venir? Claro Vamos a darle caña Un paseíto a caballo ¿Cómo no? Oh, y podemos aquí Tenemos hasta botoncito Para acelerar Qué bonito, tío Eso sí, el efecto del fondo Es como muy raro Me están incluso mareando Este juego ya se nota Sobre todo en estos espacios Tan abiertos Que le cuesta a la consola De hecho, incluso El cómo se va cargando La hierba de abajo Mira, ya ha pegado Un poquito de popping Son cositas que Se nota que la play Ya no da más de sí Bueno, de hecho No sé si lo escucharéis En los vídeos Y se escuchará mucho o poco Pero madre mía Cómo zumba aquí la play Cuando la pones a Algún juego de estos También entre que la mía Ya está machacada Que tiene ya varios años Bueno, siete años Tiene ya mi consola Pues quiera que no Pues ya se nota además Tendrá ahí el polvillo Por dentro Y todas esas cosas Los ventiladores estarán más desgastados Lo típico Bueno, ahora que nos hemos ido Aquí para el monte Que Un cunilingus Si me hacen, ¿no? Que claro No le voy a decir Una chupa Pero que claro Somos una chica A ver Entidad Espectros Frecuencia Vamos a preguntar Entidad Yo conozco a uno Yo conozco a uno Pero eso es la muerte O sea, y estáis malditos Y no vais de aquí Ah, muy bien Puede vivir en un sitio mejor Pero no Y los fantasmas Que rodean la casa ¿Sabéis quiénes son? Y los viejos ancestros Mi padre dice Que hay cinco espíritus guardianes Que protegen a nuestra tribu Vienen de noche Para evitar que Jade Shaw Nos mate Con lo fácil que ir a Que iba a ser Irse a una ciudad normal Pero Jade Shaw Nunca ha podido entrar En la casa Ahora me toca a mí Hacer las preguntas Venga Dispara ¿Qué estás haciendo aquí En mitad del desierto? Pues lo mismo que vosotros ¿Qué hacéis, eh? Da la impresión De que estás huyendo de algo ¿Qué tramáis? Anda, que vosotros Vamos a decirle la verdad Ha sido sincero con nosotros Vamos a corresponderle Con más sinceridad Empezar desde cero A lo mejor solo Huyo de mí misma Qué filosófico Somos iguales También tienes un secreto siniestro ¿Verdad? Vamos a decirle la verdad Es verdad, coño Me lo va a contar Por eso he pulsado, ¿verdad? Para que se la cuene Yo Me ha quedado claro Era mi padre No hay agua en el rancho Debe pasarle algo al pozo Sí, que lo tiró ayer el bicho ¿Puedo ir a manejar si quieres? No sé si lo arreglarás No sé si lo arreglarás ¿Dónde está el pozo? Está por allí Hay un molino al lado Lo verás enseguida No, lo veo desde aquí No enseguida Lo veo desde aquí Te veo luego en el rancho Bien Hasta luego Ahora vamos a pillar al caballo El efecto del fondo Intenta hacer como las típicas ondas Por el calor del desierto Y queda fatal Porque está bastante pixelado Y me está mareando, de verdad No sé Para hacer eso Prefiero que no pongan nada Vale Le estoy dando ahí a correr Pero parece que no tenemos prisa hoy Hoy vamos sin prisa Había que ir por el camino Si no vas por el camino Te para o algo así Para que no Para que no te tires ahí Y te vayas para el desierto ¿Sabes? Aunque por aquí Sí podíamos atajar Vale, a ver qué le pasa Al pozo Vamos a bajar Ahora aquí hay una cabra muerta Ahí putrefacta Un zombi ¿Qué ha pasado ahí? Tiene algo raro Pero no alcanza a ver el qué Ah, vale El típico La típica planta Esta rodante Del desierto Ahora hay que bajarla Con Aiden ¿No? Uy Se me ha congelado ahí la imagen Muy bien Salimos ya de Aiden Y hay que mirar algo Algo más aquí No, no, no Me mueve la cámara automáticamente Hacia el caballo Así que yo creo que está claro Tío ¿Queréis dejar de asustarme? Que pues toca seguirle ¿No? ¿Por qué? Porque somos así Porque yo Yody es una aventurera Pero bueno Lo bueno es que tenemos A este muchachillo A Aiden Y digo A lo mejor llegamos Y vemos si hay algo Pero no Parece que tampoco quieren Que lo miremos Eso que simplemente Es que estaba muy lejos Ya Voy a volver a mirar Vale Por si acaso Por estar prevenidos Es aquí como un bunker Macho parece ¿Qué guardan aquí? Niños muertos Es un poco siniestro ¿No? A ver Esto parece la típica Tienda de un chamán De estos Que hacía aquí La danza de la lluvia No sé por qué Me da la sensación De que va a venir El bichillo ese El hombre ese Y nos va a asustar ¿Esto se puede toquetear Algo por aquí? ¿O qué? Y con Aiden No me deja cogerle Pues entonces No sé a qué hemos entrado aquí Porque he tocado eso Pero no me deja tocar más Estoy tocando botones A ver si consigo cambiar El ángulo de la cámara Pero no Con unos ruidos muy bonitos Pero yo casi Que prefiero pirarme Que acabamos de viajar En el tiempo ¿Sabes? No, esto debe ser como Como se echó a perder ¿No? Esta tribu De navajos Ah, mira Y están ahí muertos Los hombres estos Hostia Pero si es un sueño Ah Vale, no, no Este es el caballo nuestro Vamos a levantarnos Vale Crone No sé qué significa Tío Mira que cojo La ipad ahora en un segundo Y lo traduzco Vale Pues toca cogerle al caballo Y ir para allá Está ahí guardando Creo Va movida Y esto no me gusta Porque me va a mandar Ir por aquí Por el caminito Por donde me va a mandar No sé Vamos a ver Qué hay aquí Ahora hay aquí Veinte mil cadáveres O a lo mejor La forma de acabar Con el bicho ese Bueno Muy bonito todo Pero ¿A dónde nos lleva esto? Todo muy extraño Bueno Lo que sí que sé Que hay que hacer Es seguir el camino Así que Vamos a seguirlo Tranquilamente Vale Aquí parece que hay Los restos de alguna casa ¿No? Ah El fuerte crown Vamos a bajarnos A ver A investigar un poco Hay como dos cosas brillando Va a haber que ir allí A ver Una espada Sí, yo veo una espada ¿Sabes? Ah, es como lo de los muertos Que hay que hacer aquí esto Pues ahí Esto por los uniformes Es la época del Del oeste ¿No? Un poco antes Cuando parecían los típicos trajes De la guerra esta De independencia De Estados Unidos Y por aquí había otra cosa Aquí brillaba otra cosita Así que Voy a echar un vistazo Oh, mira Un Un sombrero de vaquero Del sheriff Oiga Que se me va Está viejo mimando Macho Y el stick Se queda pillado Para arriba De hecho Es que yo creo Que puedo enseñarlo ¿Ves? Se queda pillado Así para arriba Solo Este Y da mucha rabia Tío Porque a veces Se te mueve solo Los muñecos En los juegos Pues no estaba atento Se estaba enseñando Lo del stick Ahora yo no sé Qué hay que hacer Claro, vosotros siempre Podéis echar el vídeo Para atrás Pero yo A ver cómo hago esto Vale, supongo que será Tira recto ¿No? Por ahí Por el caminito Uy, vamos a correr Que se me olvida Que está el botoncito ¿Será la piedra esta enorme? Vale No, por aquí no es Era un árbol Grande Pero No sé cómo era Vale Por ahí no se puede ir Realmente Así que ¿Es este árbol o qué? Nada La cámara me enfoca Para acá Ah, vale Este es Este es Ahora vamos a bajarnos A ver qué sucede Tío Es que esto es todo Muy extraño ¿Qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer, tío? Aquí no hay nada Oh Anda, que no Vale, hay que venir aquí Y hay aquí un triángulo De estos En plan Ah, pero aún así se ve Vale, este montículo A ver qué sucede, tío Esto es todo muy extraño Ah, muy bien Huesos Un amuleto Parece eso ¿Y lo otro? No sé Había una calavera ahí, ¿no? Ah, mira Este es el de nuestras visiones Pues eso es su Su cabeza ¿Y esto qué es? ¿Una máscara? ¿Qué me la llevaba, no? Vale, vale Que hay varias máscaras Ah, no Vale Hay varios amuletos Y varias máscaras Entonces a lo mejor Tenemos que hacer un ritual, ¿no? Para acabar con el bicho este Pero claro Si esta gente no pudo Con el bicho ¿Por qué nosotros Íbamos a poder? Aquí no hay Habrá que ver cómo murió La abuela Va a ser la abuela ¿Qué te apuestas? La que tiene el talismán ¿El quinto talismán? Se lo colgó al bebé del cuello Y en la abuela, seguro Y tiene ocho mil años la abuela Ayúdame, Aiden Tengo que ver lo que pasó Vale, están haciendo el ritual Ah, ya abrieron el portal Ha ido muy rápido No, no lo he entendido Está todo Muy mezclado Yo creo que sí lo he entendido Hicieron un ritual Parece como si faltase algo Le enseñaré el talismán a Paul A lo mejor él sabe algo Pues me toca volver a mí Que me lleve directamente, ¿no? Ya no me acuerdo del camino Hostia, otra tormenta Viene el bicho Vamos Que viene Pues hemos dado una buena vuelta Por el mapa al final Vamos, acelera Caballo Mira, el efecto por ejemplo Ese de moverse el árbol Está bastante bien Vamos Que viene Habrá que sujetar cada uno Un talismán ¿Qué ha pasado? Se lo han cargado ¿Qué ha pasado? Han ido en pleno día Los pedimos en casa Pero papá ¡Tori, trae el coche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Arranca de una maldita vez! ¡No arranca, Jay! ¡No arranca! La entidad ha regresado Entremos en la casa No creo que sirva de mucho No podemos hacer nada más Lo dijo mi padre No se puede parar un espíritu Es la abuela Lo tiene ahí Lo tiene colgado Hostia, tú Pero si tiene las tripas fuera No me jodas Es la abuela Lo tiene la abuela Lo tiene la abuela Abuela, abuela ¿Ves? Que lo tiene ahí colgado Es la banda Que tenía el bebé Mi madre Me la dio Ha hablado la abuela ¿Ves? O a ella A su madre Y el talismán también ¿Ves? Lo tiene ella El quinto talismán ¡No! Pójalo Quitáselo a la puta abuela Muy bien Ahora están juntos todos ¿Ahora para qué vale? Ah, vale Que ahora de estar todos El recuerdo será más claro ¿No? Aquí estoy El recuerdo todo Tengo que estar atenta Memorizar cada detalle ¿Ves? Se abren un portal Ese portal se parece demasiado Al que abrimos Al que abrimos Bueno, al que vimos en el hospital Y de ahí vino El bicho este Seguro Bueno, aquí ya me parece Que se están mediendo Unos rollos Un poco en plan Magia Todo No sé Muy bonito Su sed de sangre Era insatiable Ye, Itso Ha vuelto Ha vuelto para quitarnos la vida Vuestros antepasados Son los guardianes que protegen la casa, ¿verdad? Saben que cometieron un error Por eso han regresado Para protegernos del mal que ellos liberaron Si ellos invocaron a la entidad Debe de haber un modo de enviarla De vuelta a su mundo Usaron un ritual Para abrir una puerta Aún recuerdo el encantamiento Pero el ritual se perdió En el pasado Yo lo he visto Nada más me lo he aprendido Vi el ritual en una visión ¿Puedo prepararlo si me ayudas Con el encantamiento? ¿Por qué no? Date prisa ¿Pero qué tengo que coger? Fuego Tengo que hacer una hoguera delante de la casa Vale, pues vamos a cortar un poquito de madera Así como no tenemos prisa Eh, ¿dónde te lo pongo, guapo? ¿Aquí? Vale, una gasolina ahí No lo veo a Yodi con mucha prisa Pero bueno Oye, que no creo que eso pueda pesar mucho Una serillita Ha hablado Venga, vuela Palito, venga Tengo que dibujarlo Me lo he aprendido, eh Era un círculo Y haciendo como un muñequito Venga Eh, X X, sí Ah, lo han puesto bastante fácil Me esperaba algo un poco más complicado Ahora que poner Ahora que poner Ahora debo recordar Dónde estaba puesto cada brujo Eso, eso ya es imposible Esos son todos iguales Bueno, menos mal que lo ha hecho ella Era justo así Venga, vuela Di el hechizo Ahora tenéis que poneros cada uno Junto a un talismán Tiene que haber un alma Conectada a cada uno Justo eso tiene que haber Un alma No puede ser una persona ¿El padre dónde está? Solo somos cuatro Y hay cinco talismanes Necesitamos una quinta alma Para el ritual La de Aiden Es una locura, Yodi Moriremos todos Si no entramos ahora mismo Joder Joder Necesitamos otra alma La de Aiden Te lo he dicho No hace falta ir a por el abuelo Ya está Ya tenemos las cinco almas Millón, dos almas Si el juego no sería más Dos almas No estaba pensando en Aiden Le has abierto tú Que has cantado Vamos Menos mal Que nos están ayudando Las otras almas estas Vamos Adentro Pa' adentro Vamos Pa' adentro Vamos Ya está Ya está Ya está Vale Somos Aiden Esa cámara es de Aiden Así que Aiden está bien ¿No? Que es lo importante Y esperemos que todo haya salido bien Bueno, está la vieja ahí tirada Se habrá roto la cadera Por cuatro sitios Pero nada Tranquilos, eh Os he salvado la vida a todos Nada Un placer, eh Ya me lo pagaréis Tú, vosotros tranquilos La cocina Y por ahí tirada Que todo guay, eh Venga Oye, preocuparte De tu abuela Sabes Yo está mi abuela Tira en el suelo Y una tía Que ha llegado ayer Y creen por culo La tía que ha llegado ayer Yo me voy a mirar a mi abuela Que se ha muerto Oye, pero tócala un poco, ¿no? Que a lo mejor Solo se ha desmayado el susto Que es una abuela, ¿no? Sabes Que está débil Pero Que a lo mejor Ha sido solo un mareo No sé, tío Vuelos dedicos así Lo típico de las películas Otra vuelta Pero esto no se acaba aquí ya Hostia Bueno Se acaba de desaparecer mi cara Porque el tamaño de grabación Máximo ha alcanzado Así que, bueno Pues vamos a continuar normal Aunque, no No vamos a continuar normal Lo vamos a dejar aquí ya Aunque haya desaparecido mi cara No pasa nada Hemos acabado con el Bicharraco este enorme Y, nada Nos van a llevar a un sitio secreto Aquí Donde ningún hombre Un mujer blanco Ha pisado Así que lo dejaremos Para el siguiente episodio A ver con qué nos sorprenden Y nada Si os ha gustado este episodio Pues siempre se agradece Que le deis un me gusta Que dejéis vuestro comentario O que lo compartáis, ¿no? Si no estáis suscritos todavía Suscribiros Para no perderos Ni un solo episodio Un saludo Un saludo Y hasta la próxima Adiós